¿Qué onda aquí? Mándale mecha Hace un tiempo no duermo con vos Pienso como todo se desgastó Te siento un poco más rara Ya no te provoco nada Siento más grande la cama que lo que pasó Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quieras ser mía Pero es que todo menos amor Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme y tocar dos veces el mismo pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el peor de los dos Baby dímelo, baby dímelo ¿Qué fue que pasó entre nosotros dos? Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón jamás te importó No, 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 no Baby dímelo ¿Qué fue que pasó entre nosotros dos? Algo se rompió No, 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 no Y no me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Te llevo una noche a Medellín Y te pago en Gin Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a mesín Y te pago el chín Te voy a hacerte completa Taba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la palenciaga Mami no te haga verte pa' que tú eres brava Me gusta porque tú eres malo a la edad No está operada y así mata la mirada Ella me ayuda a contar billete Saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes no, no agarrete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a mesín Y te pago el chín Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Y te llevo una noche a mesín Y te pago el chín Ey, seguimos La gente lo pedía Acá lo tienen Cobra que se titula Cosas malas No se escucha Entra una cosa y la otra Una copa y la nota El DJ puso una que te volvió loca Esta vez no fui yo Fuiste tú Que me sacaste a bailar No se atorbaba la ropa La coca en tu boca Pensando en el humo Directo en mi boca Esta vez no fui yo Fuiste tú Quién dijo vámonos ya Y terminamos en mi cama Haciendo cosas de esas malas Tú en mi cama Con la ropa en la sala Imposible no aguantarnos las ganas Y rompimos la dieta No comimos la cena completa Las manos no se quedaban quietas Yo, yo Medio caliente y tú media coqueta Amanecimos y repetimos la receta Y se tardó Pero se notió Tú fuiste atrevida Mal que yo Será por la copa que se bebió Y se atrevió Y terminamos en mi cama Haciendo cosas de esas malas Tú en mi cama Con la ropa en la sala Imposible no aguantarnos las ganas En esa noche terminamos en mi casa Haciendo cosas de esas malas Tú en mi cama Con la ropa en la sala Imposible no aguantarnos las ganas Ey, no rompe Gracias por lo amante siempre Chao